Música 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 Pese a que le echamos poquita sal a la sandía a nosotros ¡Muchas gracias! Buenos días amigos y amigas Hoy es Jueves Hoy es día jueves Hoy nos vamos a ir a vender ceviche Porque vamos a descansar hoy Pero si vamos a ir a hacer ejercicio ahorita Primero voy a ir a dejar a los niños A la escuela y de ahí nos vamos a ir al parque Y voy a peinar ahorita ya mi niña Estoy peinando aquí a mi hija Rápido porque ya se nos hizo un poco tarde Le hice dos colitas chuecas pero le hice dos colas Muy guapa miren Ok pues ya estamos listos Y nomás me pongo zapatos Y nos vamos a la escuela Miren Este Como hoy voy a ir a hacer ejercicio Y no me la había puesto Hoy me voy a poner esta Esta faja es colombiana Ya saben Ya las han mirado verdad Bueno Pues no siempre pero si Hay una que atrás me la pongo Pero bueno Me la voy a poner a ver si puedo hacer los ejercicios Con ella porque se aprieta mucho Voy a tratar de hacerlo A ver si no A ver si no me desmayo ahí Y ahorita ya nos vamos Miren así es como queda Te aprieta muy bien la faja Este Aunque cuando te aprieta Pues te levanta todo lo gordo Un poquito aquí En los gordillos Ya nos estamos aquí alistando Para irnos al gimnasio Ya me hice una cola Vamos a poner una gorra Porque hay sol Hay aire Y no se si les había dicho Que me voy a poner una Ya me cambie Me puse una gorra Me puse una La blusita de elodo Podría que me puse también Para ir Los leggings Y los niños ya están listos Esperando Cuérdeles tú Vamos a partir la sandía Porque mi niña quiere Antes de irse a la escuela A ver cómo sale Miren Mejor a que esté buena Dulce como las Como las que había Cuando sembraban allá En el rancho ¿Te acuerdas Nechi? Hace un chingo de edad Mi evangelina Iba Y empezaba de comer Los señores de las sandías Entonces vas a querer Kimeli ¿Cuánto vas a querer Kimeli? ¿Un pedacito o más? Para partirlas Miren nosotros No íbamos a ir a vender Ceviche Pero nos quedó tantito de ayer Poquitito Y vamos a ir hoy Miren nosotros Ahí en Sinaloa Bueno Con nuestras familias Ahí nosotros Ahí mi papá Mi mamá Pues le echamos en vez de sal Sal A la sandía así poquita Y sabe bien buena No sé ustedes Cómo se la coman Pero nosotros Hay veces que sí Le damos Les decía que Le echamos poquita sal A la sandía A nosotros No está muy dulce Ni muy desabrida Pero está buena Está comible Sandillita Mi niña quiso desayunar sandía Y ahí nos vemos al rato Ahorita ya nos vamos a ir Al parquecito A brincar un rato Les voy a grabar un poquito ahí Porque miren El brincoteo Aquí ya vamos a la escuela Y Y siempre vamos a ir a venderlo Un poquito camarón Un poquito No hicimos mucho Pero bien poquito Y ya estamos listas Y vámonos al parque Y a dejar a los niños a la escuela Llevan aquí miren Dice hola 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 ¿Dónde van? A la escuela ¿A qué? A triunfar se dice Los plebillos No pierden nada Hacer ejercicio Ay wey me pegó toques Agarré la puerta Y pum Chifló Me pegó toques A ver Leobardo Voy a bajar al niño Espérame un poquito ¿Por qué? ¿Y tu tarjeta de oliva? No, no Si la voy a buscar En el carro no está Porque ayer ves que lo limpiamos ¿Dónde pa? Y Ha de estar en la casa Está en la casa Tiene que estar en la casa Se me perdió la tarjeta del banco Y no la encuentro Ay está bien aire Está haciendo mucho aire Llevamos la mochilita Aquí no hay nada El si trae 5 Para que me prestes Ahorita que no le presto Es que no traigo Vente Aquí viene el chomaquito Chiquito Vas a hacer ejercicio Vienes a buscar navia Y allá va la entrenadora Con el estudiante Este También pueden seguir A mi entrenadora Pueden mirar sus videos ¿Dónde? ¿Cómo se llama? ¿Durcelia? ¿Durcelia Uloa? U L L O Luego les voy a pasar Ahí el link ¿Ok? O algo así Porque no Su página Porque no No sé cómo se ve Su apellido Uloa Durcelia Uloa Para que miren sus ejercicios Si les gusta Se suscriben ¿Cómo? ¿O sí? ¿Es al barco? ¿Sí, Nechi? ¿A poco? ¿Esta es comida Para vacas? Dígame Parece que es al barco ¿Esta? ¿Ey? ¿Se mira muy bonita? Aquí suelta a alguien O un animal Dígame si Esta es comida Para vacas O para coches Cerdos Puercos Ay Está heladito Bye Buenos días ¿Cómo están? Muy bien Están muy bien Bien Akira Está heladito Pero No Estoy grabando El YouTube Este A ver si me gustó Este video En mis manos Y Ven Sobre Relinidad ¡Suscribete! Y Al Fleca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Estás en el carrero? Voy a ser la entrenadora aquella Del fútbol le voy a decir ¿Quién es? ¡La Guata! ¿Tu creas? ¡El de arriba es el programa de Italia! ¡Un entrenador! ¡El entrenador! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡La mea! ¡La mea! ¡La mea! ¡La mea! ¿Tu creas? ¡Ya, ya, ya! ¡La mea! ¡Ya, ya! ¡Y ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! no le pican las hormigas al leo chicos ya acabamos de hacer ejercicio ya venimos por acá bien asoleados como como soleados como que no sé y ahorita les voy a dar poquito ceviche a los muchachos a los muchachos que entrenaron que lo quieren probar y nos vamos al rato que andemos por allá y quería enseñar miren cómo le gusta la película esa al niño se queda se queda mirando la película de minimi no sé si lo han mirado minimi le gusta mucho y se queda y se queda y le bajo el volumen y me grita se enoja quiere que quiere que le suba el volumen está aquí estoy esperando a mi hermano que fue a poner dinero en una marquetita y luego vamos a ir a comprar unas cositas a la tienda porque sigue comprando cositas para llevar para méxico y de ahí les sigo grabando a ver qué hacemos a ver qué más hago en el día y así para que miren la rutina diaria de nosotros y suscríbanse y andamos aquí en la tienda comprando más verdura para empezar a picar verdura para el ceviche para Leobardo se me perdió ahorita se me fue a meter al baño y andaba hecha loca buscándolo y otra señora también vea Leobardo se estaba lavando las manos yo pensé que ya se me ahora sí que me lo robaron pero no hace caso es que no quiere que lo cargue en el brazo y tampoco quiere que lo ponga en la carreta quiere andar él para arriba y para abajo y se me perdió ven niña vamos aquí verdura y ahí nos vemos el ratillo eh yo te lo voy a pelar Leo ya salimos de la tienda ey es cinta tirada pero ya ni sirve cuesta un dólar se les cayó gente y el señor va a llorar y llore porque quiere abrir el huevo a ver el huevo a ver abre tu huevo abre tu huevo mi señor es el huevito un huevecito te abro el huevo el kinder joy y así va el día de hoy comprando verdura y verdura y verdura como les dije se me perdió el hombrecito este pues ya lo encontramos lo bueno estaba lavándose las manos entramos aquí en una tiendilla llevárselo miren aquí hay unos leggings vente vente no te vas a perder otra vez porque ahora si te te van a robar vente y aquí andamos agarrando un carrito para llenarlo hasta el tronco vente pa vente ya se me fue ya se me fue espérame este color este color está bonito donde andas hey todo lo que sea en clearance que esté en clearance lo bajaron ven con 99 no sé si los miran son rositas lo ando buscando lo ando buscando porque se me va y luego que se me pierda miren bien baratas las bolsas miren bien baratas las bolsas miren que bonita vente pa vente ya salimos de la tienda y voy a echar a este niño mientras paga a mi hermano porque está llore 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 verdad pa es que está enfadado de andar en la calle pues este me bajé aquí a la Walmart con mi hermano pero este ya se me durmió me he dormido dije no te duermas necesito agarrar una cosa que parte pepino y cebolla bien rápido para no batallar tanto porque como que si te cansas partiendo partiendo la verdura aquí ando con mi hijo dormidito dormidito mi amor y les decía que voy a agarrar una cosa para partir el pepino pero no aquí aquí de esos pescadores sí búsquenle búsquenle sí pues de pero pero que no sean de botón ¿no? sí de estos así quiere pero de botones con botón sí de estos sucesos ok entonces 14 18 llegamos a la casita para arriba si les gusta ya descansé un ratito ya teníamos como una hora o dos que llegamos a la casa comimos y pensé que se iba a despertar cuando y lo acosté y se quedó dormido y y este y nos he despertado porque vengo por los niños a la escuela están aquí los chicos de la escuela y ¿qué me platican hoy? yo hice al soy hicimos unos niños de otra clase de juerna de nuestra clase vimos he has kids y y también jugamos un juego que el que el que el que el que yo agarro dos regalos a ver que regalos agarraste capa 91 Cybers le quedan estas 91 se sabe o creerá porque dice 91 de eso le falta es eso dice celebrate with para qué es eso un cupón para tu cuando lees te quedes lo pones para que en la arriba y hasta aquí me quedaron también ¿esto es tu novia hoy? a ver no qué cosa a verla you know what ma oita yo con un chino con un con un chino con un chino con un con un chino con un chino y luego y que te dijo la playa ¿qué te gusta? ¿cuántos años tiene? 7 oh le gusta ve ya sabía yo que le gusta esa a entrenar si va si no pues les subo el video este tempranito pero les gusta los videos suscríbanse en los comentarios cualquier pregunta que tengan y al ratito nos vemos adiós esta ahorita la compramos a ver si si sirve es para cortar para cortar verdura ya está cara pero si ayuda mucho pienso yo pero primero hay que calar la vez si sirve si no pues no vamos a destapar las cosas ya les había dicho ¿qué compré? ¿para partir la verdura? vamos a destapar a ver y vamos a calar recuerda que sirve mis llenados por lo menos para machucar el ajo como dos pulgadas menos voy a partir voy a partir cinco cebollas seis cilantro así viene déjenlo voy a lavar y para meter ok ya la enjuague ya la enjuague ya la enjuague vamos ¿cuál? ¿qué sube el ruido? ¿a poco? ¿cómo es? no se escuchan de aquí a una casa mira es que está está más viejona la mía está más vieja ¿cómo se descompone la cebolla? ¿sí? ¿y la tapas? ojalá te sirva por lo menos pero esa no la tiene que meter ahí ¿y eso? ¿cómo? ¿qué te pasa? ¿quién sabe? porque si no ¿cómo va a dar vuelta esa? ¿cómo la vas a meter? ¿así, María? ¿cómo, Nishi? ¿cómo? ¿le sácale las de esas? tiene esto se me hace que necesita poner aquí pero pues no sé ¿qué le saca? ¿qué es eso? ¿no vas a meter si lo quieres meter ahí? ¿qué le puse así, mira? no ¿qué es eso? a ver, sacalo sacalo ¿qué haces eso? 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 mira mira ¿cómo va? mira ¿qué haces eso? ok, ya ahora sí Por no leer las instrucciones, mira. No, 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 ya. Así era. Ahí, ahí está ya. Y la empiezan a hacer así. Oh, para eso es esto, para que no se suba. Entonces la empiezan a hacer así, así, así. ¡Tarán! ¡No sé mucho! No sé mucho porque no sabemos usarla, pero sí se pegó. Miren, mira, miren. Así no me arrancó el... Iránichi quedó bien pegada. A ver, déjala mucho. No, 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 lo vas a medir el de ese. Entonces... ¡Ojo que ya lo ha faltado! ¡Ojo que ya lo ha faltado! ¡Ojo que ya lo ha faltado! ¡Espérate que no lo ha faltado! ¡Aaah! 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 Mejor la meto la pinche cebolla en la licuadora. Yo creo no. ¡Sí, no! ¡No se está cortando! ¡Aaah! ¡Aaah! ir a la red que te corto ni chabero vamos a ver cómo quedó de picada miren qué feo la pica ir aquí si la dios miren cómo quedó de picado ustedes crean que esto está bien vamos a echar esto el ceviche así picado no veo que no a esta se llama progrese pero grecia y oyeron que progresas dice vamos a dar uno vamos a dar dejen que hablamos con el pepino vamos a meter un pedacito de pepino chiquito porque si le metemos si le metemos todo el pepino no creo si la abuela no la quiso mucho al menos un pepino qué quiere el bebé plebe ahí va vamos a meter ahora el pepino tapamos y le damos el pepino miren nomás donde quedó el pepino dejen les enseño para que miren las cochinadas mira el verde este la clave meterle estoy y esto que y si lo mucho en tres pedazos aquí aquí le vamos a poner otra vez esta cosa y esta cosa ya ok ahora vamos a ver como queda el pepino no me gusta esto miren como queda el pepino quedó muy picado de más esto es como para una salsa como para lo que no importe como quede de picado no importa como quede de picado pues si esta picado el pepino pero no, no esta picado no esta picado para para ceviche no, para eso si no queda no, no hay como no hay como los trocitos bien formaditos esto, esto no me gusta no hombre parece machigüe de ese pa pa los cerdos la venden en la walmart y no sirve así que ni la van a comprar nunca en la vida ok, gracias vamonos next vamos a calar otra nos vemos al rato y se me hace que hasta aquí va a llegar el video del día de hoy y espero les haya gustado suscríbanse, denle like compartan y hasta mañana gracias por mirarnos gracias 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 por ver el video.